largo en busca de la borda, aunque es Sergio Sánchez quien se hace con el espérico se recuerda que es obligatorio mantener la distancia de seguridad entre unos y otros con un hombre menos, Cabrera jugando en largo para posibles problemas la zaga Zaragozana y ese balón sin público aquí en el mercado a poquito porque solo se ha permitido el acceso a los socios del club deportivo Izarra en esta segunda división del segundo grupo de la segunda división parece que empieza a... se estaba dominando el club deportivo Ebro que como ven adelanta mucha y Los Santos, ahí está precisamente el jugador de Azagra en esta banda izquierda en eco corre el 2 que se apoya en Gómez, Gómez con dificultad pierden muy fuertes los centrales Maños que no le han... como siempre seguro Juan Antonio Cabrera en labores defensivas muy pendiente a... bueno pues prácticamente tierra de nadie donde aparece con dificultad la cabeza de Arroyo el balón largo encuentra a... como se han afanado a lo largo de toda la mañana en limpiar la nieve directivos, cuerpo técnico, aficionados, socios, voluntarios como también Los Santos digo que llama la atención porque es que hace verdadero frío su propia área, ese balón que está vivo la media vuelve a Sánchez pero encontrando una y otra, se va por dentro aparece la velocidad, la punta velocidad del once del club despeja como puede la defensa el balón que bota, que golpea en la cabeza con frío un grado sobre cero y con goles, dos al primer palo sigue vivo ese funciona el centro directo Gómez que no puede hacerse con el balón Cabrera que la pelea y es de esas faltas tácticas porque le pillaba a Juan Antonio Cabrera muy lejos de su posición